La pregunta en este momento tiene que ver con la aceptación, ¿no? Siguiendo el hilo conductor de todo lo que veníamos hablando Porque en realidad, estando en la totalidad Hablar de partes de la totalidad es una cierta contradicción Pero tomando la aceptación como una frase que llama mucho Constela muchos sentimientos contradictorios ¿Por qué? Porque la mente le da diferentes valores a la aceptación Entonces en el yo soy esto y aquello, en la personalidad La aceptación para algunos es en un sentido una rendición negativa Renunciar a que las cosas sean como yo quiero Sentirme derrotado No puede ser, tengo que seguir peleando y conseguir y batallar Entonces la aceptación es como para una cobardía Un rendirte a algo malo o un someterte Porque el leitmotiv de esa personalidad es batallar contra las circunstancias difíciles Y lo que no se da cuenta esa persona Es que siempre recrea circunstancias difíciles para poder seguir batallando No es que batalla porque las circunstancias son difíciles Busca circunstancias difíciles para seguir reafirmando la identidad esta La iceberg del que hablábamos antes Entonces su vida es una batalla Entonces cuando lo hablamos de aceptación De dejar de querer que las cosas sean como él quiere o como ella quiere Es como imposible La persona que ya se ha llevado varios palos en esto Y ha alcanzado un cierto grado, por decir así No sé, la palabra suena media Pero de madurez espiritual De qué se trata todo esto Empieza a comprender que la batalla no tiene sentido Porque la batalla la va a perder de cualquier manera ¿No? Porque esa identidad va a morir con la identificación con este cuerpo Que lo que todo el mundo teme es el momento final de la disolución de su cuerpo Y donde desaparece la identidad Y el cuerpo en realidad cumple con la función sencilla De permitir que el yo y el yo soy se reflejen en la manifestación El cuerpo no tiene conciencia propia Yo tengo conciencia del cuerpo Pero sin el cuerpo no tengo el pasaje al mundo El cuerpo funciona como un espejo Que permite que la conciencia total se manifieste en el mundo El precio es sentir que estoy separado ¿Se entiende? Entonces, la batalla por seguir consolidando mi identidad Y seguir sosteniéndola Está condenada definitivamente al fracaso Entonces, la mayor derrota que conduce a la más grande victoria Es la aceptación y la entrega Dejar de batallar En definitiva, yo no sé Por qué devine en ser yo ¿No? Me ocurrió Si todos vamos para atrás a recordar El primer momento en que sentimos que Yo era yo O sea, yo soy pero no sé qué soy Nos ocurrió Sobre ese océano infinito Aparece la consolidación de conciencia en un pedacito En una identificación con un límite Y ahí empieza la separación La soledad La necesidad de saber quién soy A través de la oferta tentadora De todo lo que viene afuera De todos los objetos De todas las experiencias Y ahí está la raíz del apego Entonces, mientras más me acerco al yo soy Más voy soltando el soy esto y aquello Ahora, la aceptación en su sentido más profundo Es comprender De alguna manera Que esta personalidad Este yo soy esto y aquello No está ahí por una voluntad propia Que es la confusión A partir de que me identifiqué con Yo soy esto y aquello Todas las tendencias Todos los dones O las decisiones que fui tomando en mi vida Me parece que depende De un yo hacedor De una personalidad Que hace, triunfa O vive derrotas En realidad cuando uno se pregunta Profundamente De dónde salió Mi vocación de ser psicólogo Y yo me pregunto ¿Qué otra opción tenía? Como decía un maestro Cuando le preguntaron Si creía en el libre albedrío Y contestó ¿Y qué otra opción tengo? Que es una paradoja Pero en realidad Esa vocación O ese entusiasmo O fascinación Con los contenidos De una vida centrada En la psicología Y en la psicoterapia Estaban en mí Lo que yo hice fue aceptarlas Fue rendirme A ese impulso Y la rendición No fue fácil Me resultaba Muy atractivo Muy lindo Muy fascinante Hacerlo Pero a la vez Tenía que romper Con una serie De estructuras mentales De identificación Y de valoración personal Por la familia En la que había nacido Que valoraba mucho Las ciencias duras Ser ingeniero En esto O en lo otro Implicaba un golpe A la autoestima Porque ese psicólogo Estaba muy desvalorizado Entonces yo tenía que Asumir Que adentro mío Yo quería Convertirme en algo Que no tenía mucho valor En el mercado De la personalidad En el lugar Donde yo vivía O donde crecía ¿Se entienden? Y esto es Algo muy Como decir Muy paradigmático Universal En la experiencia De hacer tu camino El tener que tomar Decisiones Basado En un impulso interno Contra lo que el afuera dice Contra la tentación De asimilarme De ser aceptado Podríamos decir Que ese es un gran primer paso En la aceptación Y en la entrega Que es Reconocer Que hay algo en mí Que yo necesito honrar Porque si no Me estoy traicionando Y este es un primer Gran momento De reconocer Que hay algo dentro mío Más de lo que yo creía Que empuja Para manifestarse Entonces una primera rendición O aceptación De esa realidad De yo soy esto Y aquello De la personalidad Es rendirse A un principio interior No le pongamos nombres Pero eso está ahí Luego cuando empiezo A caminarlo Y a manifestarlo Empieza a ver Naturalmente Estados de gracia O de intimidad Conmigo mismo Que son En realidad Más allá de lo que Esté haciendo La gran recompensa Por decir así Que tiene seguir El camino Porque me siento bien Me siento bien Conmigo mismo Porque esa soledad Me hizo perder La intimidad Conmigo mismo Entonces un gran tema Para todos nosotros Que es cómo estar Estar con otros O estar en el mundo Sin perder la intimidad Conmigo mismo Es decir Poder ser verdadero Con lo que siento Con lo que pienso Y manifestarlo Versus No decir Lo que es políticamente Correcto O sería Más negociable En términos de El yo soy esto Y aquello Y aquello Para ser aceptado ¿Se entiende? Tengo que decidir Si voy para acá O voy para allá Y esta tentación Está siempre ahí Retomando el concepto De aceptación Entonces Aceptación La aceptación Abre el camino A la rendición Y es un proceso A El principio Absoluto Divinidad O el nombre Que le queramos poner Que está dentro de mí Me rindo No a otros Ni a nadie en especial Sino a mi propia naturaleza Me rindo Frente a mí Dejo de hacer un esfuerzo Por ser otro Porque recordemos Que los otros Aparecen a partir De que yo me convierto En un otro Para mí mismo A partir de que yo Me separo De la totalidad No sé quién soy Pero soy un otro Rodeado de otros ¿Me explico? Entonces Volver A esa esencia A mi propia naturaleza Implica una renuncia Que es paulatina A A las ofertas De seguir consolidándome Como un otro Siendo diferente De lo que ese impulso interior Me pide que sea Entonces Es una rendición A una voluntad Que está tan dentro mío Pero que En el principio La vivo como una otra Ese otro Por decir Entre comillas Adentro mío Quiere algo Que no necesariamente Parece bueno En las circunstancias presentes Entonces Es un primer paso Para conformar Por decir así O establecer Una intimidad significativa Conmigo mismo Y ahí Ya empiezo A caminar Hacia yo soy ¿Se entiende? Este yo soy Quiere que yo sea Algo en particular No cualquier cosa ¿Se entiende? Eso te va dando Una endurance En aprender A aceptar Lo que viene de adentro Y a permitir El flujo De la espontaneidad Arriesgarte A dejar de controlar Todo lo que controlaste En tu infancia En tu adolescencia Para ocupar un lugar En el mundo Y empezás a tener Como una independencia En tus relaciones Y en el mundo Dependiendo Obvio Te es más fácil De pronto Adquirir esa independencia En lo laboral O en otras relaciones En las cosas más íntimas Más personales Es donde la negociación Es más difícil Porque cuando niños Sentimos que Si no hacíamos Lo que esos otros Tan importantes Querían de nosotros Quedábamos afuera del amor En el desamparo Y en el abandono Y esa es la primer Gran extorsión O auto extorsión Que me he impuesto A mí mismo Para cumplir Con los programas De los otros Para sentirle Aceptado y querido Y eso En una etapa de la vida Es mucho más importante Que la realización De lo que sea Porque yo no sé Quién soy ¿Me explico? Entonces Aceptar Es empezar A rendirse A ese impulso interno Empezar A dejar de ser esfuerzos Hay una metáfora Muy bonita Que usan De una persona Que se sube al tren Que ya creo Que la he mencionado Alguna vez La señora Que se sube al tren O el señor Y se sienta En su asiento Con su maletín O con su bolsa O con su valija Encima de la falda Entonces viene El guarda Del tren Señora Le subo El bolso arriba Va a viajar más cómoda No, no Lo llevo conmigo Pero va a viajar más cómoda Si entrega El paquete Allá arriba No, no Lo quiero llevar yo Y el tipo le dice Al final Señora Usted Su valija Y el tren Van al mismo destino Lo lleve en la falda O lo lleve arriba El tren Va a ir al mismo lugar La decisión es Si quiere viajar más cómoda O quiere viajar incómoda ¿No? El tren Es el viaje de la vida ¿Querés llevar tu paquete Toda la vida contigo O querés entregarlo? ¿No? Soltarlo Y confiar En que el paquete Y vos Van a llegar al mismo lugar Porque sostener la personalidad El yo soy esto y aquello Es un inmenso laburo Y es la fuente De todo el estrés Tener que parecer a alguien Es un inmenso esfuerzo Ser Es espontáneo Y es natural Y yo estoy uniendo mucho La palabra aceptación Con rendición Porque en cierta forma Están muy ligados Aunque no son lo mismo El orden De la sanación Hablando de sanación ¿Qué es sanarte? Sanarte es recuperar La totalidad Que siempre fuiste Y que seguís siendo A pesar de la confusión Entonces Los pasos para mí son Primero tenés que reconocer Reconocer Dónde estás agarrado Cuál es la raíz De tu apego A esa personalidad Y los miedos que tenés Y realmente Observarlos Curarlos No es hacer algo diferente Sino Reconocer Ok Esto sí pasó Legitimar Tu experiencia Te ayuda A soltarla Porque si no Seguís peleando Con que te la reconozcan Tus padres Yo me sentí abandonado En tal momento Entonces mi padre me dice Yo nunca te abandoné Yo estaba ahí Es una pelea Una discusión de poder ¿No? Necesito que él me legitime Que me abandonó No Yo tengo que reconocer Mi experiencia Sí pasó Y sigo penando por lo mismo Sigo aferrado Al mismo lugar Y tengo que reconocerlo Luego del reconocimiento Tengo que aceptarlo Aceptar que así fue que sucedió Esa aceptación profunda Abre las puertas A Como se dice Al luto No Al duelo Lutos en portugués Al duelo De todo lo que sucedió De mi infancia De mis dolores Todo lo que yo le hice a otros Todo lo que me hice a mí mismo El perdón Hacia a mí mismo Y hacia los otros Esa es la puerta De la aceptación Que me permite Soltar Mi historia personal El apego A mi historia personal Ese proceso Se mete En Lo que yo llamo La rendición Me rindo Ok Hágase tu voluntad No la mía La famosa frase Ok Es como tú querés Yo soy parte de este juego Estoy a tu servicio Y ahí viene La entrega La rendición Es dejar de hacer esfuerzos Por imponer mi voluntad Luego que hago eso Conscientemente Me entrego Y ahí Es donde entras En la paz Absoluta No más esfuerzos No más batallas Y regreso entonces A una aceptación Totalmente positiva Al haber soltado El esto y el aquello De lo que ocurre Lo que ocurre Es lo que ocurre Decía alguien Lo que ocurre No me importa Ni me interesa Si no estoy involucrado Emocionalmente ¿No? Es muy lindo hablar De soltar Soltar Pero cuando me tocan A mis hijos O me tocan El bolsillo O me tocan Mi casa Ahí me pongo Como loco ¿No? La aceptación Es reconocer Que nada de eso Nunca fue mío El mío Y el valor emocional Que le pongo A todas esas cosas Tienen todo relación Con conservar mi identidad Esa casa habla De mi identidad Ese auto Habla de mi identidad Esta relación De pareja Habla de mi identidad Entonces la tengo Que defender ¿Se entiende? Luego de eso No tengo que defender Nada Porque reconozco Que todo eso Me fue dado Entonces El transcurrir de la vida De los elementos De las cosas que ocurren Ocurren sin apego Sin apego No es con indiferencia Sin apego No es que me convertí En alguien Que le da lo mismo todo Eso No es desapego Eso es depresión Eso es depresión La ausencia de apego Significa que tomo Las cosas como vienen Parece que vienen mal Pero de repente Se dan vuelta Y vienen bien ¿Para quién? Si estoy involucrado Con la personalidad Esto es una catástrofe Esto es una bendición Esto es una bendición Esto es una catástrofe Quiero evitar la catástrofe Vivir en la bendición Pero ya tengo la experiencia Que la bendición Y la catástrofe Ocurren Más allá de lo que yo haga Entonces Es como un aprendizaje De contemplar Lo que sucede Participar en lo que sucede Desde otro lugar Porque El principio divino Final Hay los caminos De experimentarlo Pero llevan a lo mismo Por un lado Es la conciencia absoluta La existencia eterna Y la otra Es el amor infinito Entonces Esa contemplación Se convierte en compasión En un amor En una aceptación En un estado de asombro De maravilla Con lo que ocurre Porque El yo soy esto Y aquello Vive en el tiempo Y en las circunstancias El yo soy Y el yo Viven en la eternidad O sea En el presente No están ligados Al devenir De las circunstancias Sino que las contemplan Entonces La aceptación En ese sentido Es un camino A la libertad A vivir En el presente Y dejar de preocuparse Con lo que va a ocurrir O con lo que ocurrió O con lo que va a ocurrir